Música Hola chicos, les habla Luis Alfonso desde Huellas de Inmigrante Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de, en el lugar del globo, alrededor del charco se encuentre Un placer saludarlos nuevamente Bueno amigos, un año 2021 muy movido Muchos escépticos y asombrados con ver la protesta que se está, digamos, manifestando en Cuba Es el pueblo pidiendo su libertad, libertad de vida Creo que es lo que todos los seres humanos merecemos, ser libres Bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? Bueno, aparece nuevamente nuestro amigo, vamos a ver por aquí Benjamín Solari Parravicini Este gran artista argentino Llamado también como Nostradamus Argentino El cual con sus psicografías que datan de 1940 Verdad que hizo ciertos pronósticos, profecías, eventos futuros que pareciera que se están cumpliendo Entre, digamos, entre sus grandes aciertos En el tiempo, desde que este gran artista hizo sus dibujos Estamos la predicción de la revolución de la llegada al poder de Fidel Castro El asesinato de John F. Kennedy Y curiosamente, entre otras tantas cosas que se han cumplido O por lo menos han interpretado los expertos La llegada del primer perro a la luna Estas son cosas que es bueno a veces recordar para ver en que estamos parados Y que esta situación influye en que la reina del sur se levante Si es así, deberíamos estar muy animados Porque parece que los acontecimientos En pleno desarrollo Están sucediendo más rápido de lo previsto Bueno, ¿qué les puedo decir? Un abrazo Los quiero mucho Por favor, espero por ti que te suscribas Comparte el video Dame tu opinión al respecto Vamos a... Vamos a buscar en la vuelta esto Voy a irme adelante Chao Salud